Y esto es para ti, muchachita de mi vida Cuando la vi me enamoré, me enamoré como por ver primera Por ella sí, mi amor, sembré, ilumine con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva ¡Eh, tú, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso! ¡Eh, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso! Me sonrió, más su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva ¡Eh, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso! Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Ayer pasé por su balcón Y le esperé como la vez primera Alguien le habló y le dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva ¡Eh, tú, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso! Eso, eso, eso ¡Eh, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso! ¡Eh, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso! ¡Eh, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso!